Copa Libertadores de América, comentamos lo que ocurrió en la cancha de Boca, comentamos lo que acaba de concluir, lo que acaba de finalizar en el estadio Alberto José Armando en Buenos Aires, Argentina, Grupo E, Jornada 8, un grupo extraordinario. Boca Junior lo gana por la mínima al Deportivo Cali, un Deportivo Cali defensivo que en el segundo tiempo mostró algo, una que otra llegada de peligro. Boca un primer tiempo demoledor que no encontró el gol y luego la diversidad de partidos que venía teniendo el elenco de Boca ante rivales de gran envergadura, le pasaron la cuenta. Para mí gustan los cambios muy defensivos de Sebastián Bataglia que viene siendo criticado, es un ídolo del club, el más ganador de la historia, pero saca a Salvio, saca a Ceballos y a Benedetto y Boca dejó de funcionar. Hoy Boca con algunas bajas como Villa que cumplía su sexta fecha expulsado sin el peruano Adíncula que es un jugadorazo en lateral. Hoy tuvo que jugar Figala ahí que es un central reconvertido a... me gustó mucho la línea de 4 de Boca, creo que fue lo mejor junto a Varela y Oscar Romero que sin lugar a duda el paraguayo fue una de las grandes figuras pero Varela con su gol, con los remates que había tenido tuvo también Varela un 86,2% de posesión en los pases, el 5 de Boca jugó un partidazo, marcó su primer gol en el profesionalismo y aparte el gol 8000 de Boca en su historia. Me gustó lo de Figala, a veces pasó al ataque cuando debía pero no es un lateral, en un momento yo pensé que iban a meter al chelo Marcelo Weingan pero don Sebastián Bataglia es un estratega resultadista. Le puede o no gustar a la gente de Boca, le puede o no gustar a la gente del fútbol argentino pero es un resultadista. Una vez lo dijo el doctor Carlos Salvador Bilardo, a mí me gusta ganar como sea y el Bataglia hace eso, ganar como sea. Recordemos que Bataglia también es influenciado obviamente por el Carlos Bianchi, un Boca con un 4-1-4-1 marcadito, un deportivo Cali de Rafael Dudamel con un 4-2-3-1 marcado a lo que juega Dudamel, un primer tiempo que el Cali no salía de su área porque la gente de Boca, el público a veces gana partidos en este estadio y hoy lo hizo. Boca sin lugar a duda el primer tiempo fue mucho más el segundo tiempo, no me gustó para nada el juego de Boca, para nada me gustaron los cambios, no sé. Juan Ramírez entró con otra dinámica pero no encontraba a quien darle ese último pase. Creo yo que Boca en la próxima instancia va a tener que sí o sí traer alguno que otro jugador, un extremo o alguien, un revulsivo para los octavos de final donde va a estar Boca Juniors. Vamos a las estadísticas en la bombonera, 62% de posesión para Boca, 38% para el Cali, 18% tiros para el elenco Ceneice, 9% para el elenco colombiano, 5% de ellos a puerta para Boca, 3% a puerta para el elenco del Cali, 6% Cornels, 6% saques de esquina para Boca, 2% para el Cali, fuera de juegos 2% para el Cali, 1% para Boca, faltas 9% para el elenco local para Boca, 16% para el Deportivo Cali, 488 pases para Boca, 305% para el Deportivo Cali, duelos ganados aquí donde Boca saca la diferencia, sobre todo en el primer tiempo, 74 duelos ganados para el elenco de Bataglia, 59% para el de Rafael Dudamel. Me gustó en algún momento en el elenco del Cali, Aldair Gutiérrez, paradito, en un momento le compró y en otro no a Ezequiel Ceballos, que estuvo bajito, no finalizó como debiese ser la jugada, obviamente es un joven de 20 años que tiene futuro, lo mismo que Alan Varela, que es uno de los grandes proyectos, 20 años también, el autor del único gol del partido, pero en Boca me quedo con el Cali Izquierdos, me quedo con Varela y Romero con el podio del partido, así de simple, algo de Paul Fernández, chispazos, pero bajo Salvio, bajo Ceballos y Benedetto se notaba el cansancio, son 6 partidos los que el Pipa venía jugando de manera interrumpida y obviamente en un partido así te va a pasar la cuenta, poquito del Cali, poquito del Cali, yo esperaba algo más, esperaba que vinieran a jugar defensivamente, pero poquito del Cali. El grupo de Boca Juniors quedó de esta manera con el empate de Corinthians en Brasil, con el Always Ready, Boca Juniors primero del grupo con 10 unidades, Corinthians 9, Deportivo Cali 8, que va a ir a Copa Sudamericana y el Always Ready de Bolivia con 5 lo ganó el elenco Cheneise, con su mítica historia en esta Copa, en un partido mágico nuevamente de Copa Libertadores en la cancha de Boca, en la bombonera, el hincha Cheneise se va contento a casa y a los octavos de final para seguir peleando, para seguir en busca de esa ansiada séptima corona. En la Copa Libertadores lo ganó Boca por 1 a 0, y clasificó primero en su grupo, en su zona. Boca Juniors sigue en Copa Libertadores de América. Nos vemos en un próximo análisis.